¿Qué tal? Muy buena tarde, saludo a través de la plataforma digital de Cuadratín Oaxaca y en este momento me encuentro en el Paseo Juárez-El Llano, donde en breves momentos va a salir una calenda de la Sierra Norte, principalmente de la delegación de Yalala y Salmechor Betaza. Esto porque fueron excluidos de la guerra oficial, pero vamos a escuchar parte de la historia. ¿Qué pasó? ¿Por qué los excluyeron? ¿Qué les dijeron? Bueno, más que nada, creo que ahorita hay muchos pretextos, ¿no? Uno de ellos ha sido, por ejemplo, que no están vacunados, otros nos exigen la ropa que sea nueva, ¿no? Cuando no tenemos recursos, vamos, ¿no? Que nos den directamente, sí, se ha apoyado en otros años, no es la primera vez que Betaza ha participado, ¿no? Se nos ha apoyado, pero con la mínima parte de empasaje, con alimentación, eso todo, pero para ropa, ¿no? En esta ocasión, cuando el Comité de Autenticidad nos dice que, cuando el Comité de Autenticidad nos dice, no, que deben de portar ropa blanca, nueva y todo, pues, ¿de dónde va a salir tanto? Porque tiene una ropa así de Betaza, aproximadamente sale cerca de 10 mil pesos. Ahora vestida a 12 parejas, pues no es capaz, hablando de mujeres nada más. Bueno, con todo eso, pues yo pienso, más que nada, que son pretextos para hacernos a un lado, ¿no? Pero eso no nos quita que le mostremos nuestra alegría, la tradición que siempre hemos conservado los serranos, la tradición que hemos siempre conservado, entonces es la unidad, la hermandad que existe entre los pueblos, y es por eso que en esta ocasión San Mechor Betaza y Villa Hidalgo y Alala se unen, no para protestar precisamente, sino para hacer ver a la gente que seguimos unidos, nuestros pueblos siguen presentes, el gobernador se va, se va a ir ya en unos meses, nosotros nos quedamos a vivir en nuestros pueblos. Y otra, perdón, se me estaba pasando una cosa muy importante que también maneja el Comité de Autenticidad, es la de que los que bailan deben radicar en el pueblo, eso es absolutamente una cosa que no se puede dar, porque hay muchos muchachos con el afán de superarse, salen de sus pueblos, y claro que ya le están en una ciudad, pues tienen que, que su credencial del INI pertenece en este caso aquí a Oaxaca, entonces si llevan credencial del INI que es de Oaxaca, no los aceptan porque a fuerza tiene que ser de Betaza, y eso lo vemos un poco absurdo, porque hay muchos muchachos, ustedes los ven aquí, muchachas y muchachos, que con el afán de superarse salen del pueblo a estudiar, otros a trabajar, pero eso no quita de que ellos también den servicio a su comunidad, regresan con las cooperaciones, en las festividades, a colaborar con los pueblos, entonces somos uno solo, entonces no tienen por qué excluir a unos, por ciertas cosas que no tienen razón de ser. ¿Con estas dos delegaciones cuántos dejan de participar? ¿Con estas dos delegaciones cuántos dejan de participar? ¿Cuántos jóvenes, la banda y todo? Pues mire, un aproximado Betaza siempre ha manejado de 40 elementos, la banda de música, más 25 de la delegación, pues unos 65 o 70 elementos, Yalala, pues por lo consiguiente, Yalala también maneja el mismo número casi de elementos, pues un poco más, un poco menos, pero por ahí la llevamos entre estas dos delegaciones. Entonces, habíamos invitado a las otras delegaciones, pero no sabemos las causas por las que no participaron, ellos sabrán por qué, pero a lo mejor tienen otros compromisos, no participaron, pero ellos están con ellos, ahí vemos diferentes pueblos con nosotros, afortunadamente hemos visto gente de Talea, de Yalina, de Yatzachi, de ese lado de donde somos nosotros. Claro que hemos, no conocemos, también amigos mijes por aquí los hemos visto también, entonces quiere decir que sí están con nosotros, o sea, tenemos la razón, pues no nada más es un capricho de que salgamos de esta calenda, y como les digo, es para demostrar una vez más la tradición, nuestra cultura de los pueblos, de los narínimos. Entonces, en total, ¿cuántas delegaciones no participan de la zona? Ahora en esta Guelaguetza, pues no participa Betaza, Yalala, de parte del sector Cajonos, Solaga también no participa en esta ocasión, de parte de Ixtlán, Teococuilco de Marcos Pérez, Macuiltianguis con el Torito Serrano, y de parte de los mijes, los zones y garabes mijes, Ayutla, Tamazulapa, Antla, Huiltotepec, los que, pues comúnmente participan en los lunes o en la Guelaguetza, son los que no vinieron, o sea, toda la Sierra Norte, o la Sierra Juárez. ¿Qué mensaje le envía a la del Comité de Autenticidad? Pues nada más, no, 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 no tenemos nada en contra de ellos, únicamente, pues pedimos, ¿no?, que para la próxima, o para próximos gobiernos, de que el Comité de Autenticidad salga propiamente del lugar donde van a ir, en este caso, tenemos muchos maestros de danza, de la sierra, ellos son los que deben de formar parte del Comité de Autenticidad, y así cada región, que conocen las costumbres, los usos y costumbres de cada uno de los pueblos. ¿El nombre cuál es? Sergio Bautista Yescas, para servirle. Bueno amigos, pues ya hemos escuchado, esta protesta la están haciendo con estos bailes, van a salir de aquí del Paseo Juárez el Llano, para llegar a Santo Domingo, en la Esplanada de Santo Domingo estarán realizando sus bailes, y esta es la manera de protestar por estar fuera de esta Guelaguetza oficial. Aquí ya vemos a algunos jóvenes que ya están calentando pierna, pues están bailando aquí, y ya se van a acomodar para que en breves momentos salga esta calenda, que se dirige a Santo Domingo de Guzmán. Ahí ya se están alistando para que en breves momentos salgan, en esta calenda. ¿Cuál será el recorrido de esta calenda? La verdad, el que tiene todo el recorrido es el señor de la carpeta del maestro Sergio Bautista. Bien, pues el recorrido que tendrá esta calenda es, va a bajar por Avenida Juárez, dará vuelta en la calle de Morelos para volver a regresar por el andador turístico y terminar en lo que es la Esplanada del Templo de Santo Domingo de Guzmán. ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Bueno, ahí ya se alistan para salir ya, están en breves minutos de salir de aquí del Paseo Juárez del Llano. ¡Gracias! Ahí está, como le habíamos comentado hace un momento, esta es parte de una protesta con Baile, quien lo están haciendo estos pueblos serranos, ya que fueron excluidos de esto que es la guelaguexa oficial. Sin embargo, ellos han salido este domingo a las calles para mostrar su cultura. ¡Gracias! 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 ¡Ya te vi hasta acá de frente! ¡Aquí ya te vi, ya te vi, ya te vi! ¡APARETICIO! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que está participando en este desfile Para mostrar sus bailes y su cultura De las cuales fueron excluidas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para Cuadratín, Oaxaca, Luis Jerónimo